hola chicos cómo están bien yo me digo que bueno luego ni llegó ayer le cheque pues eviten en minifiguras bueno ayer le cheque minifiguras ya vi cheque todo de partes y 2021 vaya 2021 no lo sé no tengo idea except yo creo que sigue luego ni chego de parece de metales ahora segundo el s p t o j o no lo sé no tengo idea un poquito un poquito más chicos un poquito más porque luego ni llegó pues se me parece que hay o jay con un día o más robo o bueno todos los personajes y pues aparecen hoy y me chame de bueno luego ni llegó mañana voy a checar y también después voy a chequeó y después domingo el lunes el pues el lunes de vuelta digo bueno luego ni llegó pues se cae o jay o set así como una caja y el día luego ni llegó a tapar cartón se voy a checar también y pues voy a checar el set o también la serie o te ponen al 14 también ellos dos déjame abajo comentarios por favor youtube por favor no me like su cabeza ahora debe quiera youtube tú que quieras bueno youtube te veo ahorita bye